Disminuye analfabetismo digital. Ecuador disminuyó la brecha digital con la reducción de 9.2 puntos en el analfabetismo digital. Según el diario El Telégrafo, en 2014 el 51.4% de los ciudadanos usaron herramientas de desarrollo y el 46.4% usaron Internet. La instalación de un cable submarino con mayor capacidad de acceso a Internet aumentó el número de usuarios de este servicio. Al momento, más de 1.300.000 hogares ecuatorianos están conectados. El uso de Internet móvil a través de dispositivos inteligentes también está en aumento. Estos avances se reflejan en el Ranking Mundial de Competitividad, gracias a la implementación de políticas públicas enfocadas al fortalecimiento del uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación. En los últimos cuatro años, Ecuador ha mantenido la tendencia de escalar posiciones en este ranking. En 2015, los principales retos son Duplicar la penetración y velocidad de la banda ancha fija y móvil, Fortalecer la calidad del servicio móvil avanzado e implementar 291 infocentros adicionales en todo el país.